¿Qué es el tiempo? No es un viejo reloj, ni un calendario deshojado. Es tu conciencia enfocada en un punto de atención. Cierra tus ojos. Enfócate en tu primer día de clases en la secundaria. Enfócate en el primer viaje a la playa con tus amigos. Enfócate en tu primer ligue, en tu primer desilusión. Enfócate en tu primer trabajo. Enfócate en tu primer gran amor. El tiempo no existe. Lo que existe es Next FM. El siguiente nivel de entretenimiento. El siguiente nivel de información. El siguiente nivel de conciencia. Next FM. Recupera los elementos básicos de la radio de los ochentas y noventas, proyectándolos en la atmósfera digital. El futuro es una mezcla de lo clásico y lo nuevo. Next FM. Enfoca tu conciencia en momentos clave de tu vida. Next FM es conexión con la fuente de poder que brota de la música. Next FM es una experiencia emocional única que ningún playlist puede igualar. Next FM es la casa de la generación X y la gente con visión de futuro. Next FM. Ya nos conoces. Y nosotros a ti. Vamos juntos de nuevo al siguiente nivel. Ahora, enfócate en Next FM. Música que no sabías que querías escuchar.